Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte, darle like, compartirlo y también de seguirme en mis redes sociales que te lo voy a estar rezando por acá y como pudieron ver, Amcor sacó un tema nuevo, un cualquiera en cuarentena, así que nada, vamos a reaccionarlo y ver qué tal Chabón, 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 27 segundos y arrancó diciendo algo tan fuerte hoy en día, para nosotros creo que todo esto se está viviendo mundialmente rechacé un abrazo y hoy estoy necesitando uno, qué increíble una calle de mi calle están tus brazos, pero eso es mucho si no puedo dar dos pasos, estoy echando ron y no se llena el vaso, igual lo que llenaba eran los lazos me he puesto una alarma por si acaso, no pienso faltar ni un solo día para darme aplauso y así veo a mis vecinos, creo que nunca me fijé en ninguno y hoy nos sonreímos wow, qué locura, pensar que siempre vivíamos corriendo, pensando en nosotros mismos y no nos fijábamos ni quién estaba al lado, ni siquiera a los ojos los mirábamos y hoy día tenemos que luchar juntos contra esta porquería, ¿no? que no quiero ni nombrarlo wow, a lo mejor no me esperaba esto realmente lo que está contando es durísimo, pero lamentablemente es así, ¿no? cuántos de ustedes estarán lejos de sus seres queridos, de los brazos de su madre la primavera le dio alergia hasta los bares y las manos de mamá por el Skype no son tan suaves y otro enfermo grave en la camilla y otro doctor que le sonríe tras la mascarilla cómo no creer en las personas si somos capaces de reír por otra en medio de una pesadilla y me entristece pensar que cuando esto acabe volveremos a no ver que lo importante es encontrarse que lo bonito es compartir tiempo con alguien y que la distancia con los tuyos no es tan grande es muy cierto, últimamente no estábamos pasando tiempo con la familia cada uno andaba en lo suyo y está bien, pero también es lindo compartir, ¿no? es como que prácticamente vivían juntos pero es como vivir con un desconocido, ¿no? porque ya ni sabes lo que hacía o lo que le gustaba suele pasar mucho eso en las familias y pienso que esto que está pasando también nos ayuda a ser más solidarios a pasar tiempo con ellos con nuestros hijos, con nuestros padres con tu pareja a no ser tan egoísta y pensar en los demás también sé que a veces tu mente llega a colapsar y decís basta, ya no aguanto más pero déjame decirte que todo esto va a pasar ok, terminemos con el tema prometo visitarte más esa es la frase que retumba en mi mente ahora que no estás y sé que ahora no debo mirar atrás pero estoy aprovechando esta lección para cambiar la calle está vacía y yo tan lleno ¿quién diría que el amor es evitar ver al abuelo? ¿quién diría que he pasado el frío enero? me quedaría helado por no ver a los que quiero te guiñaré el ojito por lo menos para que sepas que estoy como tú esquivando este veneno es el momento de sonreírle a la cajera fuerza a todos desde casa no cualquiera en cuarentena wow, realmente fue un video super corto pero con un mensaje muy concreto realmente me encantó demasiado tal vez alguno esté solo pasando esta cuarentena y dejame decirte que todo esto ya va a pasar no sé cuándo, no sé a qué hora pero tengo fe de que todo va a pasar y que no te lo tomes como unas vacaciones sino que te lo tomes como para reencontrarte con vos mismo para que veas lo que realmente podés llegar a hacer por otras personas que ni siquiera conoces obviamente siempre hay que tener precaución y cuidarnos pero como dijo Amcor en una de las partes que esto lo estaba ayudando a cambiar y cuando todo esto acabe no perder ese contacto con los seres queridos y visitarlos más realmente este tema creo que todos deberían escucharlo porque literalmente en estos momentos ni el dinero ni todo el dinero del mundo te puede salvar no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no olvides de sonreír y disfrutar la vida ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!